Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Estoy muy contenta, muy contenta de estar hoy con ustedes y el día de hoy, como vieron en el título, vamos a estar hablando de Fernanda Ni, de todo el caso que hay alrededor de Fernanda Ni y su familia, que no sé si ustedes recuerdan, pero esta es la segunda parte que yo subo de esto. Si no han visto la primera parte, aquí van a estar apareciendo algunas imágenes y en una pestañita arriba va a estar apareciendo la primera parte por si no sabes más o menos de qué se trata este caso, pero no te preocupes que más adelante te doy un breve resumen para que puedas ver este video y entiendas de qué estamos hablando o cómo es que empezó todo este rollo. Así que bueno, antes de empezar, les recuerdo que me sigan por mis redes sociales porque estoy súper activa por todos lados y bueno, mi Instagram te lo voy a dejar de este lado. Yo te recomiendo que me sigas por allá porque de hecho acabamos de hacer un challenge, que le pusimos el madrugada challenge, que consistía básicamente en que ustedes elegían una persona que fuera como asustadiza y le mandaran una foto que yo edité de mí para que los asustaran y voy a, bueno, o sea, de hecho si ustedes me siguen todavía pueden ver esas historias para que vayan a ver de qué se trató y de este lado les voy a dejar mi TikTok porque ahí también voy a subir algunas recopilaciones de los mejores challenge que pasaron en Instagram, así que por ahí se las dejo y de hecho ya tengo pensado el siguiente challenge así que por ahí los espero para que participen en todo este rollo paranormal que nos gusta. Y aquí abajo va a estar apareciendo mi Facebook porque pues ahí subo memes todos los días básicamente. Así que en todas mis redes sociales todos los días estoy activa acompañándolos a ustedes y posteando cosas diferentes del mismo tema paranormal en todos lados. Y bueno, suscríbanse antes de comenzar y pues ya vamos con el caso porque es bueno, es bueno. Así que adelante con el video. Ok, así que antes de empezar vamos a aclarar ciertos puntos, vamos a dar un breve resumen. Ok, Fernanda Ni, yo creo que varios la conocen de Facebook o diferentes redes. Ella se dedica a crear contenido sobre todo en Facebook, si es que no me equivoco. Ahí es donde tiene como que su punto fuerte. Y bueno, ella recientemente se mudó de casa. En su casa viven solamente tres personitas. Una es ella, Fernanda, otra es su novio y otra es su bebé que tiene, bueno, acaba de cumplir dos años. Nada más ellos tres. Conforme van pasando los días en su casa nueva se dan cuenta de que algo no está como que muy bien. Hay algunas energías ahí que no hacen que se mudan ciertas muñecas, hacen que pasen ciertas cosas con su bebé. Y la bebé de hecho decía que había un matata, lo cual ella dice que matata es un fantasma y lo logra ver en varias partes de la casa. De este caso ya tiene unas semanas que hablé y bueno, en estas semanas han estado ocurriendo cosas. Y es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, pero creo que esto va empeorando, va como creciéndose un poquito. Y pues no sé si es porque ella, o bueno, ellos en su casa le están prestando atención. Y ustedes saben que estas energías se alimentan de la tensión y del miedo, pero bueno, vamos adelante con todo lo que ha pasado desde ese punto. Oigan, la verdad es que yo me estaba tomando este tema muy a la ligera porque para mí todo tenía explicación. Al lado de los peluches que se mueven hay una puerta por la que corre demasiado aire. Y si se llega a abrir la principal, esta se azota, mueve cortinas, mueve todo. Entonces para mí esa era la explicación y por eso yo no me había alterado tanto. Pero Marina tenía días diciéndome, mamá Matata, yo le preguntaba, ¿qué quieres que te dibuje? Me decía, un Matata, yo no sabía qué era. O sea, para mí era Hakuna Matata, no por la película del Rey León. Así que hoy en el tema con su papá, con mi novio, salió la conversación de fantasmas. A lo que ella respondió, uy Matata. Fue ahí cuando dije, no mames, para ella Matata es fantasma, pero como ella aún no habla bien, yo no la entendía. O sea, entonces estoy pensando en preguntarle, no sé si me sepa responder porque ella está muy chiquita. ¿Qué es Matata? ¿En dónde lo ve? ¿Qué le dice? ¿Si es niño o niña? Ok, hasta este punto solo había las sirenitas, Ariel, que se movían ahí en su estante donde los tenían guardados. Era como que lo único que se movía y los juguetillos que ahí tenían. Después notaron que un clóset, la parte de arriba del clóset, que no había nada. O sea, de esos lados que difícilmente llegas porque o abres o guardas ahí cosas que nunca usas. Y pues de repente ahí empieza a notar que hay movimiento. Y su niña, que se llama Marina, empieza a decir que ahí ve un Matata. Entonces ella se asoma y ve una cajita. Una cajita así hasta el fondo, hasta el fondo. De hecho se veía como ya la capa finita de polvo, de que pues realmente no había habido movimiento reciente ahí. Y bueno, entonces ella la destapa y pues vamos a ver qué es lo que se encuentra ahí adentro. Chicos, para todos los que no tienen Instagram y no pudieron ver los videos de lo que contenía la caja que me encontré en el clóset de la casa que acabo de rentar. Este es el contenido. Una fotografía del 5 de abril del 92. Es una bebé. Este... Esta rosa seca. Esta llave, que no abre ninguna puerta aquí, por cierto. Y ese mechón de cabello. El cabello está súper delgadito, como si fuera de una bebé. Yo el error que le veo a esta cajita es que ella, Fernanda, tocó las cosas con sus manos. Y no estoy muy segura si esto era brujería, pero si era... Nos dicen que eso de tocarlo directamente con tus manos no es bueno. Tienes que haber traído unos guantes o algo por el estilo para manipular lo que hubiera adentro. Después de ahí ocurren ciertas cosas. Desafortunadamente, su novio tuvo un accidente, lo cual ahorita no puede caminar porque tiene lastimadas las dos piernas. Entonces ya es... O sea, si ustedes a este punto creen que su caso es falso, a este punto ya hay menos probabilidades de que las cosas que se mueven en su casa sean provocadas por ellos. O sea, por las personas vivas en esa casa. Y bueno, como ya habían estado ocurriendo cosas ahí, ellos deciden que la cama de su hija, pues la pasaron a su cuarto para ahí como que estar todos juntos. Porque pues ya estaban en un punto en donde sí les daba miedo y vamos a ver qué ocurre. Chicos, después de todo lo que han visto que pasa en el cuarto de mi bebé, decidimos traernos su camita aquí al lado de la nuestra. Obviamente nunca se acostó sola en ese cuarto, pero decidimos traérnosla para que pase el menos tiempo posible ahí. Bueno, pusimos esto improvisado ahora porque ella dice que ve una doctorita, así le dice una doctorcita, en este pasillo. Es el pasillo del closet, del vestidor y para allá está el baño. Obviamente ese baño ya tampoco lo usamos. Nos da muchísimo miedo decidimos poner esto porque ahora que Marina dice que ve a alguien ahí sentimos que alguien nos ve toda la noche. Estoy pensando seriamente en grabar esa habitación para saber si realmente hay algo o no, o Marina lo está imaginando, no sé. Solo que si ahora grabo aquí y realmente pasa algo, ya no vamos a tener dónde dormir, ya van a estar cerrados todos los puertos. No sé si vieron bien el video donde se mueve la silla de ruedas del novio de Fer, pero hasta el fondo se ven como que las cabecitas de las personas que sí estaban durmiendo, o sea, sí están durmidos, escuchan el ruido y pues se despiertan y ven y pues se dan cuenta que lo único que se movió pues fue la silla de ruedas. Que pues están de acuerdo que una silla de ruedas no se mueve con ráfagas de aire, o sea, es imposible a menos de que sea aires de tornado o una cosa así. Y bueno, también como ya lo vimos, la bebé empieza a decir que ahora hay como otro matata, otro fantasma. Empieza ella a probar diferentes cosas para ver si la teoría de que hay alguna energía, no precisamente mala, porque este punto no les ha hecho como daño. Pues sí anda por ahí y pone un vaso de agua, bueno un vaso con agua, con los muñecos que más se han movido y ella reporta que de repente el vaso estaba tirado, el agua tirada, más ella nunca escuchó cuando se cayó y pues esto hizo como un desastre. Pues mojó todo, pero curiosamente como si alguien hubiera puesto como que el vasito así y como ella ya había dicho que los juguetitos pequeños que su hija no alcanzaba se los habían pasado, pues ya estamos hablando de que esta entidad mueve cosas, que bueno, esto es bastante común con estas entidades, ¿no? De que muevan cosas, de que desaparezcan cosas y demás. Chicos, como les había comentado, yo ya no quiero buscar nada paranormal en mi casa porque tal vez yo misma soy la que está provocando que esto suceda porque lo estoy alimentando. Pero también les platiqué que si llegaba a pasar cualquier cosa me iba a encargar de informárselos. Marina quería jugar con esto, nunca se lo presto porque está muy chiquito, se lo puede comer, no sé, me da mucho miedo. Estaba ahí justo donde están sus alimentos. Pues, ¿alguien se los pasó a Marina? De repente ya los tenía. Ven mi amor, párate aquí. Vean, o sea, es imposible que ella alcance. Estaban justo ahí. ¿Quién se los pasó? No sé. Hasta este punto el caso va, o sea, tiene ahora sí una curva así como que va subiendo un poquito porque la actividad se va incrementando poco a poco. En el video pasado, ella le pedía a su hija que dibujara al fantasma. Pero bueno, su niña tiene dos años recién cumpliditos, está muy muy pequeña. Y ella pues dibujaba lo que se dibuja a su edad, o sea, algo no tan explícito. Entonces decía que ella decidió, en un papel, ella dibujarle varios como estilos de fantasmas. El típico, una enfermera, que era la que decía la niña que veía en el cuarto de ellos. Un bebé fantasma, que era el de la foto. Y ahí su hija selecciona primero uno, que es el que ve en su cuarto, y luego selecciona otro, que es el que ve en el cuarto de sus papás. ¿Cómo es el matata que tú ves, mi amor? Ahí. Ahí, ahí. ¿Es este? Sí. Mi amor, tú dices que en el cuarto ves un matata. ¿Cuál es el matata que ves en el cuarto? Ahí. Dicho por su propia boca, ella ha dicho que ya ellos no han querido hablar mucho del tema, ni prestarle mucha atención. Porque, pues como les dije al principio, sí han notado que conforme ellos más atención le ponen, más cosas y más seguido ocurren y siguen ocurriendo en su casa. Entonces ellos como que medio, sí, como están haciendo público este caso, pues sí han querido como que de repente dar actualizaciones, pero entre ellos y así ya no querer hablar mucho. Justamente, y esto lo captó en vivo en una historia en Instagram que les voy a estar insertando, ella capta cómo los juguetes se caen cuando ellos, o sea, ni siquiera los están tocando. Y, pues bueno, si han visto la estructura de su casa, como que no hay mucha oportunidad de que alguien se esconda y jale cosas. Entonces, bueno, a este punto estoy como muy segura, o bueno, más segura de que les podría dar mi voto de confianza. ¡Ay, Marina! Oigan, sean serios, ¿ustedes cuántas veces al día tienen que recor... ¡Güey! ¡Qué pedo! ¡Niquita! Y bueno, esto ha sido lo último que se ha reportado. Justamente ayer subí un TikTok, pero no tiene nada que ver con el caso. Ahora, digo que estoy casi segura de darles mi voto de confianza, no porque no se los quiera dar o porque no les crea, simplemente porque, bueno, a mí no me consta, no he ido a su casa como a ver, ajá, sí es cierto, sí están pasando cosas. Así sí podría decirles, sí les doy mi total voto de confianza, pero aquí es que no. Pero bueno, creo que como ella lo dijo y tiene mucho sentido, miren, vamos a ver esa historia para que vean ustedes. La pensé mucho en grabar este video, pero ya, me han estado etiquetando videos de personas que están recreando mi historia, que sí se movió un muñeco, que sí, la caja, que sí, pero sin pruebas, obviamente, porque, ¿qué quieren? Seguidores, güey, yo no necesito seguidores, tengo millones de seguidores. Si lo estoy compartiendo con ustedes es porque no tengo otra manera de sacarlo, estoy encerrada en mi casa, muerta de miedo todos los días, no puedo salir por la cuarentena. ¿Cómo más lo externo? No me siento segura compartiéndolo, me siento segura haciendo esto. Esto no empezó ahorita, chavos, esto empezó desde que tengo siete años. Mi mamá, mi tía, mi prima, cualquier persona se los puede asegurar. Mi novio, con él, en las casas donde hemos estado nos han pasado cosas. ¿Por qué? Porque no es algo que esté en una casa, no es algo que empiece de la noche a la mañana, es algo que yo traigo arrastrando desde los siete años. Y no está padre que por seguidores estén inventando esas cosas. En serio, no atraigan este tipo de cosas. A nadie le gustaría estar pasando por lo que yo estoy pasando. O sea, seguidores, ya tiene un nombre en internet, ni un lugar en internet como para querer hacerse como de otro no hombre. O no sé, como muchas otras personas que hay en TikTok, ¿no? De que suben sus casos y pues para que la gente los conozca. Y pues bueno, se acaba el caso y se acaba su fama que tiene en TikTok. Ella ya tenía antes de entrar y pues seguramente la tendrá si soluciona todo esto. Porque ella ha comentado que de todos modos se va a... Si nos venía tranquilamente. What the fuck. Que de todos modos se va a mudar de casa en cuanto pase la cuarentena. Porque pues sí está muy difícil cambiarse en estas épocas. Pero bueno, fantasmitas, ¿cómo han visto todo este caso? La verdad es que está padre. O sea, yo les quiero agradecer muchísimo, sobre todo en este video. Ayer que estaba viendo sus últimas actualizaciones de ella. Realmente yo estoy contenta de traerles estos casos. O sea, son cosas que a mí me gustan muchísimo. Y gracias a ustedes es que yo me puedo dedicar totalmente a esto. Ya, o sea, dedico mi tiempo todo a buscar casos. Porque es algo que me hace muy feliz y algo que hace feliz a ustedes. Entonces, les quiero agradecer mucho en este video. Y pues bueno, esto ha sido todo por la actualización del día de hoy. Ya también viene una actualización del caso de Boneskini. Que me han pedido muchísimo, tanto en TikTok y en Instagram. Así que bueno, hasta el final salen sus saluditos como siempre. Recuerden que el emoji secreto de Instagram lo doy en historias. En Instagram, ¿ok? Y tienen que venir a ponerlo aquí. Y pues en Facebook, ya saben. Allá ya les platiqué cómo se hace. En el siguiente video les platico también si quieren. No quiero hacer muy largo como la plática al final. Los quiero muchísimo. Nos vemos al siguiente video. Espero que les haya gustado. Y regálenme sus likes si les gustan este tipo, pues, de casos de internet. Los quiero muchísimo. Nos vemos al siguiente. Ya sé que ya se los dije, pero sí los digo otra vez. Y los espero en Instagram para el siguiente challenge. Para que más personas se apunten. Y créanme que viene bueno. Los quiero mucho. Bye. Soy yo de nuevo. Los saludos son para Abril Rivas. También para José Alejandro González. Para Brenda Rábago Avitia. Para Rose Hood. Para Anayeli Najera. Y aquí están seis comentarios que pusieron el emoji secreto que les di por Instagram. Los quiero mucho a todos. Y nos vemos al siguiente video. ¡Suscríbete al canal!